Este pueblo fue aquel que detuvo las pretensiones expansivas del imperio inca, dirigido por Tupac Yupanqui, el pueblo que dio orígenes a grandes araucanos como a Lautaro, conoce a los promaucaes, bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Los cronistas emplearon e incorporaron en el discurso hispano la denominación promaucae como una adaptación al castellano de la acepción quechua purunauca o purumauca de los incas que utilizaron para denotar, en términos generales, a un enemigo salvaje, rebelde, bárbaro. Se sabe que su idioma era el mapudungun o una variante del mapudungun. Hay algo que tenemos que determinar antes, ellos no eran picunches. Eran otra acepción de este conjunto de habla mapu. Se postula que compartían muchos rasgos étnicos con los Aconcagua, Viaguitas y Picunches. Existen algunas hipótesis que lo identifican con el grupo de los españoles llamados Picones, afincados cerca de Melipilla. Los promaucaes son los primeros habitantes del valle de Rancagua, de los que se cuenta con una descripción histórica. Constituyeron una unidad cultural o identidad diferenciada del resto de los picunches, como los que habitaban en el norte del Maipú. Nombrado Mapochoes, o al sur del Maule, llamado los Maules o los Cauquenes, tenían muchos nombres. No existía el nombre picunche antes, eran muchas denominaciones. Su particularidad, desde el punto de vista de los invasores, fue su mayor capacidad militar y voluntad de lucha. En cambio, todos los pueblos de habla mapu, que estaban más al norte, se sometieron muy rápidamente al avance inca. Eran agricultores y, pese a la feracidad del terreno, construyeron algunas obras de regadío, dejaron vestigios cerámicos. Las investigaciones han indicado que iniciaron la construcción del pucará de la compañía y un puente colgante de cuerda de mimbre sobre el río Cachapoal. Algunas crónicas indican que los promaucaes enterados de la avenida de los incas se aliaron con subgrupos, como los Santayi, los Pínculos, Cauqui, formando un ejército de más de 20.000 hombres, dando así combate en la batalla del Maule, en 1478, aproximadamente. Durante el enfrentamiento hubo muchos muertos en ambos bandos y ningún ejército vencedor. Resistieron durante tres años la conquista emprendida por Pedro de Valdivia. En 1544, superados por la invasión española, comenzaron a huir hacia el territorio de los Maules, o sea, al territorio sur, lo cual fueron rechazados por la población local porque eran miles escapando del avance español. Aunque muchos de estos también se unieron al bando español, transformándose en indios amigos. Esto puso a los promaucaes en una situación difícil, pues antes de emprender su éxodo habían quemado sus campos y aldeas. Entonces todo el territorio que pertenecían a los promaucaes pasó al territorio español, siendo dedicado a la producción de cereales, especialmente en trigo. A partir de 1554, el Toki Reche Leftrarum intentó establecer alianza con los pomaucas, buscando su apoyo para expedicionar contra Santiago. Lo mismo hizo Lautaro en 1557. Además, habría aplicado castigos y venganzas por la pasada colaboración de estos con los españoles. Según los cronistas, esta política contradictoria menguó la fuerza de la alianza, dado que, en vez de recibir el apoyo por parte de los pomaucas y estos haber recibido recompensa por parte de los reches, los reches los castigaba por haber apoyado a los españoles en sus empresas de conquista. Por otro lado, la voluntad de lucha de los pomaucas parece haber sido afectada tras sus anteriores guerras, que la gran mayoría fueron derrotas. Recordemos que entre 1541 hasta 1550 fue un periodo de la conquista de lo que es el centro de Santiago. Tenemos una crónica de don Jerónimo de Vivar, el cual dice, Esta provincia de los promaucaes que comienza de las siete leguas de Santiago, que es una angostura, así le llaman los españoles, estos cerros que hacen una angostura. Y aquí llegaron los incas cuando vinieron a conquistar esta tierra y aquí adelante no pasaron. Y una sierra de una parte de angostura hacia la cordillera toparon una boca y cueva, la cual está hoy en día y estará, y de ella sale viento y aún bien recio. Y con los incas lo vieron fueron muy contentos porque decían que habían hallado Guayrahuasi, que es tanto como si dijese la casa del viento. Y allí poblaron un pueblo los cuales cimientos están hoy en día, y no digo de ellos por estar tan arruinados. Y de aquí hasta el río de Maule, que son 23 leguas, en la provincia de los promaucaes. Es tierra de muy lindos valles y fértil. Los indios son de una lengua y traje de los Mapocho. Adoran al sol y a las nieves porque les da agua para regar sus cementeras, aunque no son muy grandes labradores. Es gente holgazana y grandes comedores los incas cuando vinieron a aquella angostura. De allí los enviaron a llamar a los incas, y veían a sus serviles y huenceles, que no podían averiguar con ellos. Y preguntándoles qué era su vida y qué manera tenían para vivir, ellos se lo contaron. Y como sembraban muy poco y se sustentaban el más tiempo de las raíces de una manera de cebollas, que tengo dicho, y de otra raíz que llaman ellos pique-pique, que es una manera de castañas peladas, salvo que no tienen el gusto de ellas y blancas. Visto los incas, su manera de vivir lo llamaron pomaucas, que quieren decir lobos monteses. Y de aquí quedaron los pomaucas. Que se ha corrupto la lengua, porque antes se llamaban picones, porque estaban en la banda sur y al viento al sur llaman pico. Los pomaucas, después de la conquista de Pedro de Valdivia y las sucesivas llegadas de los nuevos gobernadores, ya hacia finales de 1600 ya habrían desaparecido completamente producto del mestizaje. Muy, muy masivo en la zona central de Chile. Y este es su canal, El Viejo de Historia.